qué tal amigos el día de hoy debido a que muchas personas me estuvieron preguntando en el anterior vídeo que hicimos acerca de este adaptador de cómo engañar el sensor de oxígeno y me han estado preguntando cómo se llama y dónde pueden comprarlo entonces voy a estar dando la información para las personas que no sepan para qué sirve esto voy a estar dejando el link abajo para que ustedes vean el vídeo y vean para qué sirve este adaptador que viene con un mini catalizador aquí lo van a ver ahí está entonces voy a estar dando el nombre y dónde lo pueden comprar recuerden que este adaptador con mini catalizador lo pueden comprar de 12 a 16 dólares no paguen más de eso porque hay lugares donde los tienen como en 20 30 dólares que ya es mucho considero que de 12 a 16 dólares es un precio correcto por un adaptador como éste ok amigos entonces aquí ustedes pueden ver el nombre del adaptador en inglés se llama check engine light fix o to sensor eliminator adapter spacer with catalytic converter este es el adaptador usualmente estos adaptadores son universales así que le quedan a todos los autos lo único que ustedes deben estar seguros es si tienen el espacio para ponerlo si no tuvieran el espacio entonces ustedes necesitan comprar este ahorita les muestro ustedes van a necesitar comprar este otro este de aquí miren este es el que necesitan por si no tuvieran el espacio entonces pueden comprar este otro y de esa manera ya tienen el espacio para poner su sensor de oxígeno este se llama 90 de gris al alumnero check engine light fix cat converter auto sensor adapter ahí está entonces ahí lo pueden estar viendo ustedes y si pueden notar pues con esto ya van a tener el espacio estos que tienen el ángulo son un poquito más caros pero si no tienen el espacio vale la pena comprarlos así que aquí los muestro ya los dos adaptadores uno si tienen el espacio y el otro si no tienen el espacio así que aquí respondimos a todas las personas que nos preguntaron en el vídeo donde lo podrían comprar ustedes lo pueden comprar donde quieran ya tienen el nombre recuerden que en este canal no promocionamos ni vendemos ningún producto así que ustedes pueden comprarlo en donde ustedes quieran ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad y como siempre les invito a que compartan el vídeo a que le den like a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima